Acá hay Joaquín González y Pelagio Beluna, precisamente en la plaza principal, el mal estado que está en las veredas de la plaza, es el octavo accidente de una persona mayor de edad que sufre una posible fractura. Seguimos en la manifestación de la gente que está acá en la esquina, vendiendo quiniela, el otro señor que está vendiendo diario ahí, que sí, quedaban reiteradas veces, pasó lo que pasó ahora. Hoy, bueno, fue producto no por el mal estado de la calle, sino porque se refaló, hay una bajadita que está muy refalosa. La señora de apellido de Espíndola, mayor de edad, tuvo un golpe en una de sus piernas, producto de la caída. Bueno, fue trasladada al hospital por el 107, debido a que la señora justamente en esa pierna tiene una prótesis. Bueno, participó la gente de la policía de la provincia, el personal de la bicicleta y la gente de bomberos voluntarios.